Un juez del estado de Texas contaba con poco tiempo en aquel entonces para dictar prisión perpetua o la pena capital para Taylor Parker de 29 años de edad. En octubre del año 2020 asesinó a su amiga Regan Simmons embarazada de 35 semanas para quedarse con su bebé. Detrás del aterrador crimen existe una mujer que planificó un cobarde y macabro plan para retener a su pareja. En aquella mañana en un viernes 9 de octubre de 2020 Regan Simmons se estaba preparando para su último día de trabajo en Fleining Burger. Con 35 semanas de embarazo el día lunes 12 empezaría su licencia. Ese mismo día muy temprano en la mañana su marido Homer se había ido a trabajar. Regan estaba con mucha prisa. Debía llevar a Kenley Grace, su hija de 3 años, a la guardería antes de ir al local. Le estaba intentando quitar la pijama cuando tocaron a la puerta. Era su amiga Taylor Parker, también embarazada de casi 9 meses, quien había insistido en pasar a visitarla. La casa familiar beige de techo rojizo a dos aguas, rodeada de verde, en New Boston, en el mismo estado de Texas. Estaba inundada de una luz cálida y con aroma a café a medio hacer. Nadie podría haber anticipado el espanto el espanto que acontecería en el seno de un hogar lleno de ilusiones, sueños, por la pronta llegada de un nuevo hijo. El espeluznante y macabro plan estaba en curso. Taylor golpeó ferozmente a su amiga, dándole 5 violentos martillazos, tanto en la frente como en la nuca. Cada golpe que le daba le provocaba graves fracturas en el cráneo. Luego intentó estrangularla. Fue a buscar un cuchillo a la cocina para abrir el vientre de Regan, pero no pudo hacerlo. Rápidamente corrió a su auto, sacó de su bolso un pequeño botiquín y de ahí sacó un pequeño bisturí. Regresó y abrió el vientre de su amiga. Regan estaba tendida en el piso, viva, desesperada y gritando. Taylor, enloquecida, siguió adelante con el siniestro plan. Sacó su útero, lo abrió y retiró al bebé. Lo puso por un momento sobre el pecho de Regan y le dijo, dile adiós a mami. Las heridas defensivas en las manos de Regan demostrarían que supo lo que ocurría. Tenía un dedo completamente cercenado y otro dislocado. También tenía cortes en las palmas de sus manos. Taylor finalmente consiguió la hija que tanto estaba buscando. Y sorprendentemente, Regan aún no había muerto. No podía dejarla viva. Y sí o sí tenía que terminar con su trabajo. Así que trató de decapitarla. Molesta porque su amiga se estaba demorando en morir. Le dio más de 100 cuchilladas. 39 fueron en la cabeza. Dejó el pequeño bisturí tan hundido en su cuello que él mismo fue encontrado durante la autopsia. Algo bastante inquietante es que Kenley Grace, la pequeña hija de Regan, se despertó por todo lo que estaba pasando. La niña, asustada por lo que sucedía, se quedó dando vueltas por toda la casa, sola y desorientada. Regan Simmons estaba casada con Homer Hancock desde el año 2019. Tenía una hija de tres años llamada Kenley Grace, cuyo padre biológico no era Homer. En ese momento estaba en la recta final de un deseado embarazo. Ya sabían que esperaban una niña y que le pondrían por nombre Braslin Sage. La noticia la había comunicado en las redes sociales. Fue entonces que Regan se convirtió en el objetivo perfecto para su amiga Taylor Parker, quien quería un bebé a toda costa. Taylor oriunda de Sims, en el estado de Texas. Tenía ya dos hijos de dos parejas diferentes y estaba de novia con Wade Griffin. La relación no andaba del todo bien y Taylor estaba obsesionada con conservar la relación con Wade de cualquier manera. Se le ocurrió que si tenía un hijo, con él, lo retendría. Ideó un macabro plan. Fingiría un embarazo. Regan y Taylor se habían hecho muy amigas tiempo atrás por la plataforma de Facebook. También se veían con frecuencia en la vida real. En la web, ella figuraba como Taylor Morton y le comentaba a Regan sus posteos. Todo eran emojis, palabras cariñosas y agradecimientos. Taylor había asistido al casamiento de Regan con Homer Hancock en septiembre del año 2019. En el lago Elliot, incluso había postado una foto de la celebración con la frase Diversión en el casamiento Hancock. Al mismo tiempo que Regan, Taylor comenzó a postear su falso embarazo. Le dijo a su pareja que esperaban un hijo y empezó con las simulaciones de las náuseas. Compraría de manera online un vientre de silicona. Y también mandó hacer una ecografía customizada, donde pidió que estamparan el nombre de una clínica y un especialista. En el mes de junio, posteó que buscaba una silla alta y de madera, en lo posible usada, para su bebé que venía en camino. El 5 de agosto puso en venta la silla que había conseguido porque había encontrado otra mejor. El 25 de agosto subió a su cuenta de Facebook una foto suya. Con una mano sostenía la rienda de un caballo gris y con la otra, su enorme panza. En septiembre organizó un festejo con sus amigas, para anunciarles que esperaba una niña. En su perversa y oscuramente, la escena estaba perfectamente montada. De hecho, ese trágico 9 de octubre por la tarde, habían quedado con Wade Griffin en encontrarse en el hospital Isabel. Le había dicho que ya la inducirían en el parto. El día anterior a morir asesinada, el jueves 8 de octubre de 2020, Regan recibió de su amiga Taylor un regalo y un café de Starbucks. Se lo había agradecido por Facebook. El viernes 9 por horas de la mañana, Taylor miró con mucha atención un video bastante significativo. ¿Cómo era el examen físico de un recién nacido de 35 semanas? La trágica rueda del destino se había puesto en marcha. Como el embarazo de Regan estaba muy avanzado, tanto Homer como su madre, Jessica Brooks, estaban en permanente y constante contacto con ella. Pero esa mañana fue imposible contactarla. Jessica la llamó varias veces, pero su hija no atendía. Marcó entonces al teléfono de la guardería y se enteró que su nieta, Kenley Grace, nunca había llegado. Jessica se alarmó. ¿Qué está pasando? Decidió ir hasta la casa de su hija. El auto nuevo de Regan estaba en la puerta y una camioneta Nissan Rogue. Al querer ingresar a la casa, vio sangre en el picaporte. Algo grave había pasado. Entró y encontró a su hija tirada boca abajo en el piso del living, en medio de un gigantesco charco de sangre. Cuando se comunicó con el 911, eran exactamente las 10.18. Jessica tiempo después declararía lo siguiente, y cito. Por la cantidad de sangre enseguida me di cuenta que estaba muerta. Creo que grité porque no sabía qué hacer. Caí de rodillas y llamé al 911. La policía llegó y encontró el cadáver abierto al medio y un bebé que ya no estaba. Judd Forse, un experimentado investigador de la oficina del sheriff, llegó a la casa de Regan, en la calle Austin, a las 10.30. Quedó totalmente choqueado. Sus palabras fueron las siguientes. Fue la escena más sangrienta que vi en toda mi carrera. Taylor salió de la escena y subió a su auto. Manejó con la prematura ensangrentada sobre su falda. Llamó al 911 y dijo que estaba por dar a luz en el vehículo, y que estaba circulando por la autopista 82, rumbo al hospital Isabel. Un patrullero la interceptó poco después por exceso de velocidad. La hizo parar a un costado de la calle. Eran las 10.37. Taylor había puesto el cordón umbilical dentro de su ropa interior. Los policías se acercaron mientras veían a la joven haciendo señales desde la ventana de su vehículo. El relato de los oficiales es el siguiente. Le preguntamos qué pasaba y pudimos ver en su falda a un recién nacido con cordón umbilical. Dijo que acababa de parir a la bebé y que estaba tratando de llegar al hospital Isabel. El lugar en donde estaban era a tan solo 19 kilómetros de la casa donde Taylor había asesinado a su amiga. La bebé parecía no respirar. Casi que de inmediato los agentes llamaron a una ambulancia. Ambas, madre e hija, hasta ese momento para ellos, fueron llevadas al hospital McCartney Memorial en Isabel, Oklahoma, donde Braslin fue declarada muerta. A los médicos la negativa de Taylor, a ser revisada, les disparó las alarmas. Sentían que la joven estaba mintiendo y que nunca habría estado embarazada. Poco después, ese extraño hecho se unió a otro caso policial que ocurrió cerca de ahí, a solo 74 kilómetros del hospital de Isabel. Una joven embarazada había sido encontrada asesinada y con el vientre vacío. La bebé no estaba por ningún lado. A la policía no le costó nada unir las historias. Además, las jóvenes se conocían. Enseguida, Taylor fue arrestada. Confesó no haber estado embarazada y haber atacado a Regan. Al policía Joshua Mason, cuando le interrogó por primera vez, le dijo que había sido la misma Regan quien le había pedido que se llevara a su hija, porque temía morir luego de la pelea que habían tenido. Ella estaba en una piscina de sangre. Rodó para un lado y específicamente me dijo, Llévatela, porque siento que me voy a morir. Me rogó que la llevara. Taylor quedó en custodia en Isabel, Oklahoma, donde esperó la extradición a Texas para ser acusada formalmente por los dos asesinatos y el secuestro de la beba. Le negaron la posibilidad de la libertad condicional. En septiembre de 2022 arrancó el juicio contra la acusada. Los fiscales no ahorraron palabras para describir lo que pasó dentro de la casa de Regan Simmons ante el juez John Tingle y el jurado. Los médicos establecieron que la muerte de Regan no fue para nada rápida y dijeron que el dolor que soportó la víctima debería haber sido un tormento. Durante las tres semanas que duró el proceso se supo mucho más sobre el caso gracias a los testimonios de los más de 60 testigos citados. En el estrado se mostró una panza de silicona, igual a la que había comprado Taylor. Pero nunca se halló. Los investigadores tampoco encontraron la ropa que tenía puesta Taylor el día del crimen. Su chaqueta negra, una camiseta del mismo color ni sus sandalias. El celular de Regan y uno de los cuchillos utilizados en el homicidio también desaparecieron, al igual que muchos mensajes que habrían intercambiado la acusada y la víctima. El agente especial Dustin Estes, del Departamento de Salud Pública, manifestó lo siguiente, y cito. Miró todos los videos. Clicó en todos esos links de YouTube. Todos eran sobre las 35 semanas de embarazo. Taylor Parker simuló su embarazo. Ella planeó y llevó a cabo el asesinato de Regan. Taylor tenía hijos y se preguntaron lo siguiente. ¿Cuál podría ser el motivo para que quisiera robar de una manera tan brutal a un bebé? Los rumores enseguida apuntaron a que ella estaba desesperada por mantener su deteriorada relación con Wade Griffin. Durante el juicio, el testimonio de su ex marido desde 2011 hasta 2018, Alex Tommy Wexay, y padre de su hijo menor, fue vital para probar la razón que condujo a Taylor Parker a sus crímenes para retener a su nueva pareja. Wetsay contó que conoció a Taylor cuando tenía 19 años y que a los pocos meses se fueron a vivir juntos. Taylor ya tenía una hija de 8 meses llamada Emerson. En 2013, la pareja tuvo un hijo varón, que para ese entonces tenía 9 años y siempre estuvo a cargo de él. Ella era hermosa y al comienzo yo creí que era una persona adorable, la mujer con la que todos querrían casarse. Fue al tiempo que comenzaron las manipulaciones y las mentiras. Cuando miro hacia atrás, si hubiese sabido lo que sé hoy, nunca hubiese estado con ella. Todo nuestro matrimonio fue una farsa. Si la confrontabas con sus embustes, ella daba vuelta a todo con otra mentira. Era totalmente convincente y manipuladora. En su relato sostuvo que a principios del año 2020, se enteró que Taylor y Wade Griffin se habían peleado. Taylor lo llamó para preguntarle si él se haría cargo de Emerson y se la llevaría a vivir con él si ella rompía con Wade. Wetsay, a pesar de no ser el padre de Emerson, le dijo que por supuesto que sí. Ciudades chicas, infiernos grandes. Los rumores corrían con fuerza. Al poco tiempo, Wetsay supo que ellos seguían juntos y que Taylor le estaba diciendo a todo el mundo que estaba embarazada de Wade. Incluso, lo posteaba en las redes. Quedó muy sorprendido. El 16 de septiembre de 2020, luego de escuchar de la boca de su propio hijo con Taylor, que ella decía estar esperando un bebé de Griffin. Decidió contar lo que sabía. No podía callar más. Era inmoral hacerlo. Desde un teléfono descartable para evitar ser rastreado y no generar peleas con Taylor, le envió a Griffin un mensaje anónimo. Te estoy contactando porque siento que es algo ético y debo hacer. En 2015, Taylor tuvo una histerectomía. Griffin respondió que ella estaba embarazada y esperaba una beba. Wetsay volvió a escribirle. Ella no puede estar embarazada. No puede concebir. Ella es una consumada artista y está mintiendo para retenerte. Cuando Griffin recibió aquel mensaje, le hizo una captura de pantalla y se lo envió a Taylor. Ella enloqueció. Temía que su embuste fuera de velado. Wade Griffin, por su lado, creía que era un mensaje que había sido enviado por la madre de Taylor que saboteaba la relación. Wetsay informó en el juicio que, en 2014, Taylor se había sometido a una ligadura de trompas. Y luego, en agosto del mismo año, había viajado con su tía a Tijuana, México, para que le quitaran unos quistes de sus úteros. Durante la intervención, los cirujanos encontraron endometriosis y un embarazo ectópico. Llamaron a Wetsay para que autorizara la histerectomía. Él autorizó. Sin útero, Taylor no podría tener más hijos. Fin de la historia. El embarazo había sido un cuento que muchos creyeron. En las audiciones también se comprobó que Taylor, para engañar a todos, sobre todo a Wade, usaba teléfonos descartables, cuentas de mail falsas e inventaba personajes para sostener sus retorcidas mentiras. Algunos mails, sin embargo, eran verdaderos. En abril de 2020, el intercambio de correos con su pareja Wade Griffin, demostró que la cosa no andaba del todo bien. Taylor le decía estar frustrada por la poca demostración de afecto que recibía de Wade. Me gustaría que me dieras un beso al despedirnos. Quisiera que tomaras en consideración que hace un mes que no me tocas. Me merezco que me pongas el brazo alrededor mío y me beses. Necesito abrir tus ojos y darte cuenta de que yo llevo a tu hijo en mi vientre. La respuesta de Griffin fue solo un emoji con los pulgares hacia arriba. Estaba confundido y complicado con todo lo que estaba pasando y los problemas económicos. Había empezado a dudar y, por eso, había llamado a la clínica para preguntar por las ecografías de su pareja. Pero en el centro asistencial no le dieron información alguna. Le dijeron que eso era confidencial. Una de las personas llamadas a declarar fue Melissa Mason, la gerente de la clínica de la salud de la mujer de Maud Pleasant, en Texas. Dijo que Taylor había sido paciente de la clínica cuando tuvo a sus hijos y que, luego, trabajó allí como recepcionista. Mason sabía que Taylor había tenido una histerectomía y que no podía concebir. Pero cuando escuchó que ella estaba tratando de obtener una cita en cuidados prenatales, se sorprendió mucho. También supo de los llamados de Wade Griffin, preguntando por las ecografías y el embarazo de su mujer. Pero admitió que no pudieron decirle nada por las leyes de privacidad. Los doctores de la clínica reportaron el tema a los hospitales del área. Melissa aseguró lo siguiente. Por todo esto, Taylor comenzó una búsqueda de lugares fuera del área para registrarse para el supuesto nacimiento. Angela Pate testificó que conoció a Taylor en 2019, porque Wade Griffin trabajaba con su marido. Dejó claro que el mayor miedo de Taylor era que Griffin la dejara. Estaba obsesionada con él. La madre de Wade Griffin, Connie, también habló frente al jurado. Se veía que Taylor quería una relación cercana. No podría decir que lo quería a él, pero había banderas rojas. Una era que ella no tenía la custodia de su hijo menor. El propio Wade declaró que la relación con Taylor había sido como una montaña rusa emocional. El joven de 27 años, supervisor de una empresa que construye techos, había conocido a Taylor en un rodeo. En julio de 2019, él reconoció lo siguiente. Yo creía en todo lo que me decía. También admitió que Taylor hacía cualquier cosa para volverse indispensable para él, desde cocinarle lo que a él le gustaba, hasta ocuparse de las finanzas y el manejo de la casa. Además, lo tenía convencido de que ella heredaría mucho dinero y que su madre poseía una fortuna en tierras de unos 6 millones de dólares. Wade no preguntaba demasiado, pero se endeudó pensando que el dinero entraría. Compró un tractor y animales. Pero pasaba el tiempo y cada vez debía más dinero. Taylor lo incitaba a gastar y le inventaba excusas y más excusas y le aseguraba que ya estaba por aparecer el dinero. Llegó a hacerle cheques falsos por enormes cifras. Wade declaró lo siguiente. Yo era el novio, no el marido, y no quería meterme en sus asuntos familiares. Taylor se había inventado perfiles falsos en redes y mail ficticios para su madre Jona, su padre Mark Morton y sus tías. También se comunicaba con Wade haciéndole creer que eran mensajes de sus familiares. Así llegó el día en que ella le aseguró estar embarazada de gemelos, uno de los cuales lo perdió cuando ayudaba a su padre y a un amigo en el campo y un cable la golpeó en el estómago. Ahora era uno solo el que gestaba. Wade, ingenuo, creía todo. Los rumores, el trabajo, las finanzas. Todo caía sobre mis hombros y me superaba. Sostuvo para justificarse. A pesar de que su amigo Cody Ode y su mujer le dijeron que no creían en las historias que inventaba Taylor, Wade no se convenció. Taylor actuaba bien. Se levantaba con náuseas y él la escuchaba vomitar en el baño. Le decía que había sentido patear al bebé, aunque él no había podido notar ningún movimiento apoyando sus manos. Ella empezó a usar el vientre falso e incluso posaron juntos para unas fotos en agosto de 2020. Parece mentira, pero Wade era crédulo hasta la estupidez y estaba determinado a presenciar el parto. La primera fecha que ella le dio fue el 19 de septiembre, pero todo se postergó. Ese mismo día, la casa de Wade se prendió fuego y el hospital donde nacería su hija tuvo una amenaza de bomba y debió ser evacuado. Las mentiras iban tan, pero tan lejos, que se habían empezado a materializar en hechos peligrosos. Wade Griffin diría lo siguiente. Nunca había tenido un hijo. No tenía idea ni sabía cómo funcionaba todo. Cuando llegó al hospital, ese 9 de octubre, para encontrarse con Taylor y conocer a su hija, se presentó en el mostrador. Preguntó en qué habitación estaba su novia y la enfermera no le dirigió la palabra. Solo señaló el hall. Vio entonces a tres oficiales de la policía que caminaban hacia él. Me dijeron que me diera vuelta y pusiera mis manos contra la pared. Les pregunté qué pasaba. Los agentes le dijeron que no preguntara nada y lo esposaron. Ese día por la tarde la verdad lo golpeó en la cara. Su novia no estaba embarazada y había sido arrestada, acusada de dos asesinatos y secuestro. Ahora veía realmente quién era Taylor Parker. Su declaración en el juicio se extendió durante cinco horas. Un pequeño extracto del diálogo con la acusación deja en evidencia su interés monetario. Usted no es perfecto, pero no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? No. ¿Cómo afectó esto a su vida? Mucho. Arruinó mi reputación, arruinó mi apellido y el de mi madre y mis hermanos. Perdí mi trabajo y todavía estoy tratando de salir de todo esto. Es lo peor que me tocó vivir en toda mi vida. Wade Griffin admitió haber sido ciego ante las alertas rojas y también que no estaba enamorado de Taylor. La acusación señaló que quizá esa ceguera tuviera un poco que ver con que soñaba con ese dinero que ella decía que iba a heredar y eso lo había llevado a comportarse como un idiota. La abogada del distrito, Lauren Richards, explicó lo siguiente. Es una mentirosa manipuladora. Estaba desesperada por encontrar un recién nacido. Ella sabía que la consecuencia de no tenerlo era que iba a perder para siempre a su pareja. Su obsesión por Wade no le permitió abandonar la idea. Quería mantener su relación a cualquier costo. La defensa intentó sugerir, para disminuir la pena, que la bebé no estaba viva cuando Taylor la quitó del vientre. Para ser acusada de secuestro tiene que haber un ser humano que nació y está vivo. No se puede secuestrar a alguien a menos que nazca y esté vivo. Dijo la letrada Harrison del equipo de defensa de Taylor y sostuvo que el Estado no había demostrado que la bebé hubiera estado viva. Pero varios profesionales declararon en contra y afirmaron lo contrario. La bebé había estado viva cuando Taylor la hizo nacer por la fuerza. La asistente del distrito, Kelly Cripps, remarcó mirando al jurado. Ella secuestró a Braslin. Quería llevarla a su casa y simular que era de ella. El bebé nació cuando Taylor cortó el vientre y la sacó de allí. Ese es el momento en que nació. Lo que decidió Taylor Parker no era algo que ella podía decidir. Pero igual lo hizo. Decidió cuándo nacería la bebé y también decidió cuándo Regan iba a morir. Está claro que para Taylor Parker ni la vida de Regan ni la de Braslin tenían valor alguno. Estoy segura de que la vida de ellas sí tiene valor para ustedes. Ustedes le van a decir a Parker que piense en lo que hizo. Después de tres semanas de juicio el jurado compuesto por seis hombres y seis mujeres se tomó una hora para dar su veredicto. El lunes 3 de octubre de 2022 a casi dos años exactos del crimen en aquel entonces la declararon culpable. El 12 de octubre comienza otra fase del juicio la de dictar sentencia. podría prolongarse por dos o tres semanas más. El juez tiene dos opciones prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena capital. El estado de Texas es de los más duros y ya realizó tres ejecuciones ese año. Tiene dos más en calendario. ¿Qué pasará por la cabeza de Taylor hoy día? Quién sabe arruinó la vida de muchos incluso la de sus propios hijos. En cualquier caso por la crueldad de lo que fue capaz lo mejor sería que crezcan bien lejos de ella. la de sus propios hijos. La de sus propios hijos. La de sus propios hijos. Las cosas les Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.